Las fiestas típicas de Pueblo Nuevo de Rivas vienen acompañadas con una competencia para los amantes del atletismo. En total serán 11 kilómetros en esta sexta edición de la competencia. Durante la carrera habrá asistencia a los participantes, así como servicio de alojamiento y cena de pasta la noche previa. Además, las inscripciones se pueden adquirir desde este martes en las tiendas El Canastico con un valor de 10 mil colones. Los primeros 100 atletas que se inscriban tendrán una camiseta insignia de la actividad. Es una carrera campo traviesa, son 11 kilómetros, saldrá a las 7 de la mañana, tendremos alojamiento, cena de pastas, el desayuno, al que duerma ahí en la institución de la escuela. A todos los corredores que vayan, ojalá que puedan traer una cobijita o una almohada, porque ahí a veces es muy frío, entonces para que se cubra el frío. Y ahí los esperamos, vale 10 mil la inscripción y habrá una buena hidratación, buena premiación. Vamos a premiar 9 categorías, todo va a estar muy bonito. La competencia forma parte de las fiestas cívicas que se celebran en la zona, un evento que promete muchas emociones para los asistentes. Bueno, sí, nosotros estamos invitando a todo el pueblo en general, a todo el cantón de Pérez Celedón a que se acerquen ahí a las fiestas, que serán del 29 al 31, al primero, porque el primero la chinga. Entonces sí, ahí cordialmente invitados va a haber una, es una fiesta ya que llevamos muchos años de preparar y esperamos a mucha gente. ¿Qué actividades van a haber durante las fiestas cívicas? De ahí hay de todas las actividades, pero entre ellas las mejores son las corridas de toros, la carrera atlética y habrá tope nocturno, relacionado a todo un evento muy bonito. Los fondos de la carrera y las fiestas en general serán a beneficio de la Escuela María Mora, la cual se pretende construir nueva y construir también a mediano plazo un gimnasio. Sí, nosotros siempre tratamos y luchamos para que esas fiestas dejen bastante aporte, porque de ahí sí es para beneficio de los mismos, de la comunidad, de los niños y de lo que se ocupe ahí en el pueblo. ¿Qué es lo que ocupa la escuela, el centro educativo? ¿Qué es lo que, las mejoras que requiere? Bueno, la mejora que requiere es que este año, si Dios quiere, la queremos hacer nueva, nueva para cambiarla y a ver si algún día, con todas las trabajadas y todo, podemos montar un gimnasio o algo que siempre ha hecho mucha falta ahí para los jóvenes y todo, pero ha costado mucho, entonces para eso son los fondos siempre, que se trabaje. Si usted desea conocer más información, puede llamar a los teléfonos 8803-2327 o al 8535-0632.